¿Qué es la historia de San Felipe Neri? Muchos siguen hoy las huellas de San Felipe Neri, que fue quien informalmente impulsó este tour en el año 1540. O sea que más o menos se lleva unos 500 años haciéndolo. Roma había sido durante siglos un faro para los viajeros, como sede del papado y de la curia, y así como lugar en el que había muchos sitios y reliquias en los que eran venerados con relación con los apóstoles. El tour de las siete iglesias fue emprendido de manera informal a principios de 1540 por San Felipe Neri. Y San Ignacio de Loyola, un amigo cercano, que fue amigo cercano de San Felipe Neri, hizo la peregrinación, esta que hemos hecho hoy nosotros, la hizo el 22 de abril de 1541, o sea, con la cosa recién comenzada. Él fue de los primeros peregrinos de esta ruta, San Ignacio de Loyola. Y lo hizo con los primeros cinco compañeros que tuvo en la compañía de Jesús. O sea que esto, estamos siguiendo también las huellas de San Ignacio. Ese día, los primeros seis jesuitas hicieron su profesión religiosa definitiva en la capilla del Santísimo Sacramento de la Basílica de San Pablo Estramuros. O sea que, fijaros bien, San Ignacio de Loyola y los primeros cinco jesuitas, el 22 de abril de 1541 llegaron aquí e hicieron en la capilla del Santísimo, que luego la veremos, que está ahí, hicieron los votos religiosos. Estamos en un sitio con mucha historia, muchísima historia. Luego se declaró un año jubilar, un año jubilar, y desde entonces, bueno, pues, y desde 1575, esta peregrinación de las siete iglesias se convirtió en una oportunidad de poder ganar la indulgencia plenaria. Para mí, personalmente, me emociona saber que cuando esto comenzó hace 500 años, San Ignacio de Loyola vino aquí con los primeros cinco miembros de la Compañía de Jesús e hicieron aquí, en esa ruta, sus votos religiosos. Y nosotros, quizás, estamos llamados a hacer nuestra promesa de fidelidad a Jesús. Bueno, como el número siete, el número siete tiene un sentido simbólico, tiene un valor simbólico muy grande, no solo porque fueron los siete los días de la creación del mundo, sino también siete milagros de Jesús según el Evangelio de San Juan, siete palabras de Jesús en la cruz, el número siete, el número siete también hace referencia a las siete colinas de Roma, Roma está edificada sobre siete colinas, a ver, el número siete tiene un sentido bíblico grande y también tiene un sentido romano, las siete maravillas del mundo, etcétera, etcétera, parece que el número siete se ha convertido en un número simbólico de la plenitud, de la plenitud. Por eso nosotros, siguiendo las huellas de San Felipe de Neri, que se lo agradecemos, gracias Felipe, le agradecemos a Felipe que nos haya puesto en marcha, digo yo, ¿no? Gracias, nos has hecho sudar, bien, pero bien, pero ha estado bonito, ha estado bonito, y nos has traído hasta aquí, y en este recorrido, pues queremos, queremos verdaderamente, seguir las huellas de los que siguieron las huellas de los apóstoles, que son los que siguieron las huellas de Jesús, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo es esta catequesis? Pues como son siete los dones del Espíritu Santo, me voy a preguntar, como pregunte, ¿cuáles son los siete dones del Espíritu Santo? Aquí os dejo en un, te lo sabes tú, venga, a ver, fortaleza, bueno, sabiduría, fe, no fe, a ver, entendimiento, caridad, caridad es virtud, ciencia, a ver, sabiduría, temor de Dios, consejo, a ver, son, son, sabiduría, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios, los hechos de los siete, creo, ¿no? Sí, siete son los dones del Espíritu Santo, y siete son los pecados capitales, ¿quién se sabe los siete pecados capitales? gula, gula uno, a ver, más, avaricia, soberbia, más, pereza, lujuria, gula, está dicho, sí, ¿cuál? soberbia, está dicho también, me parece, no sé si me deja alguno, estoy, bueno, esa es lujuria, la ira, exactamente, faltaba la ira, me parece, o sea, que tenemos, son siete pecados capitales, siete dones del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que hizo San Felipe de Neri? me cojo las siete basílicas, y en cada basílica, basílica, predico, un pecado capital, unido a un don del Espíritu Santo, esto es, o sea, entonces, ahora vamos a ir el de aquí, ¿de acuerdo? venga, pues vamos a por ello, vamos a hacer una, una, catequesis breve, pero intensa, y que nos quedemos, que nos quedemos bien quedado, pues con el contenido que, que nos quiere transmitir, San Pablo de Estrambulos, aquí la tenemos, bueno, pues fijaros, él, es una ocurrencia muy bonita, muy pedagógica, San Felipe de Neri, debió de ser un hombre, con mucha pedagogía, para intentar ver, cómo explicar las cosas, a los jóvenes, él, en este lugar, se fija, en, el pecado capital, de la ira, y en, el don del Espíritu Santo, de la piedad, vamos a ver, ira, ira es, el pecado capital, que en gran parte, si nos fijamos, existe, en este momento, en nuestra sociedad, nos impresiona, comprobar, cuánta, cuánta pérdida, de papeles, tenemos, si, hay muchas veces, vemos que hay personas, que pierden los papeles, fácilmente, en ataques, en ataques de ira, en momentos, de falta, de autocontrol, estallidos coléricos, si, en nuestro, en nuestra sociedad, hoy en día, somos también testigos, de esos estallidos coléricos, a veces, con un telón de fondo, ideológico, por, por motivo de ideologías políticas, las ideologías políticas, suelen ser, muchas veces, una de las causas, de los estallidos, de violencia, métete en Twitter, y verás allí, pues como que hay grupos ideológicos, dentro de Twitter, que juegan a ser súper agresivos, a amenazar a la gente, amenazas de muerte, y suelen ser, muchas veces, un tipo de violencia, de estilo ideológico, ideológico político, a veces, incluso, con un odio anticristiano, no sé si os habéis dado cuenta, que, comparando Italia con España, pues, en España, hay un ambiente anticristiano, anticlerical, muy superior a Italia, eso es verdad, en Italia, gracias a Dios, pues no existe ese ambiente anticlerical, anticristiano, pero en España sí, pete tú, se ha puesto el caso de las redes sociales, metas en las redes sociales, un tal, y ahí, pim, pam, ahí, lo obispo, la iglesia, no sé qué, eso es cierto, o sea, ese tipo de ira, de ira y de estallidos coléricos, de tipo ideológico, de tipo anticristiano, de odio, pues existen, y es palpable, ¿no? Ahora bien, nosotros aquí no hemos venido para hablar de los otros, no, vamos a hablar de nosotros, que cada uno bastante tiene con lo suyo, porque también nosotros en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, también tenemos el riesgo de tener ira, por ejemplo, pues porque a veces solemos dividir nuestra relación con los demás, y hacemos unas diferencias muy grandes, en cómo tratamos a los demás, según me caigan bien, o según me caigan mal, y solemos tener filias y fobias, que es tener filias y fobias, pues que al que me cae bien, se lo permito todo, y al que me cae mal, no le paso ni una, voy a por él, le pego un placaje continuo y constante, ¿no? Y entonces, pues existe, por lo tanto, sin entrar en esos ambientes ideológicos, políticos, anticristianos, también nosotros tenemos el riesgo de que la ira, la cólera, mi estado de ánimo, mi estado de ánimo, esté condicionando mi relación con los demás, y no es justo, no es justo que yo, por ejemplo, pues me encuentre esta mañana con uno de vosotros, y como me he levantado de malas pulgas, le pegue una contestación, que no veas tú, hombre tú, que si has dormido mal, la culpa no la tiene él, ¿no? Y no deja de ser, y no deja de ser un signo de inmadurez muy grande, el que dividamos a la gente entre los que me caen bien, y los que me caen mal, porque en esta vida hay que tener capacidad de tratar con todo el mundo, sin hacer diferencias entre los demás, sin hacer diferencias, ¿no? de trato. La ira, la ira, este pecado capital, es, en el fondo, es un autorretrato, el que tiene ira, el que no aguanta, los defectos de los demás, y se, y se encolariza, y monta un pollo, ¿eh? En el fondo, la ira, es un autorretrato, sin que él se dé cuenta, pero lo es, porque las supuestas causas, que le llevan, a perder la paciencia, no son sino circunstancias, ¿eh? circunstancias, la causa de la ira, está dentro de ti, la causa de la ira, está dentro de ti, ¿por qué? Porque el que no está en paz con Dios, no está en paz consigo mismo, y el que no está en paz consigo mismo, está en guerra, con todos los que le rodean, que bajemos un poco, el tono, ¿vale? Sí. ¿Los pecados capitales son mortales? Los pecados capitales, los pecados capitales, en sí, no son mortales, pero los pecados capitales, pueden llevarte al pecado mortal, ¿eh? Por ejemplo, la ira, tener ira, claro, dependiendo de si esa ira, qué grado tiene, te puede llevar a cometer un pecado mortal, o una ira no controlada, te puede llevar a cometer pecados veniales, los pecados capitales, caput, viene de cabeza, es decir, son pecados como, que de los cuales después nacen cosas, ¿eh? O sea, son pecados madre, de los cuales luego vienen pecados los hijos, los hijos. En ese, por ejemplo, alguien que tiene ira, le puede llevar a la violencia, alguien que tiene ira, le puede llevar a cometer una injusticia tremenda, alguien que tiene ira puede hacer cosas, porque es un pecado capital, un pecado que es como la cabeza, de la cual vienen pecados inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estaba diciendo, que la ira, en el fondo, es un autorretrato, la ira es un autorretrato, porque en el fondo lo que manifiesta es que estás mal, estás mal contigo mismo, porque estás mal con Dios, y no aguantas a los demás, porque no te aguantas a ti mismo. Ojo, el que no aguanta a los demás, en el fondo no aguanta, no se aguanta a sí mismo, y no se aguanta a sí mismo, porque no está en paz con Dios. ¿Cuál es la virtud contraria a la ira? La paciencia. La virtud contraria a la ira es la paciencia. Y aquí le vamos a pedir a San Felipe de Neri, el don de la paciencia, ¿de acuerdo? Pedirle a San Felipe de Neri, el don de la paciencia, dame paciencia, dame paciencia, saber esperar. Oye, los demás, ¿Dios no tiene paciencia conmigo? Anda, ¿qué paciencia tiene que tener Dios conmigo? ¿No la voy a tener yo con los demás? Vamos a pedir esa gracia. Y para poder lograr tener paciencia y superar la ira, hay una serie de consejos que me lo vais a permitir. Uno es el ayer contra, que dice San Ignacio. Es decir, si la ira, o sea, luchar contra ti mismo, hacer contra a tu sentimiento de ira. Si la ira te sobreviene, cuenta hasta nueve. Y si no pasa así el mal momento, cuenta hasta cien. Decía San Felipe de Neri. Si la ira te sobreviene, cuenta hasta nueve. Si no se ha pasado hasta cien. O sea, es decir, que para poder tener paciencia hay que hacer contra, hay que luchar en contra, ¿no? La ira es, escuchad esto, la ira es como una ola que alcanza un pico y luego se rompe. Si eres capaz de esperar a que la ola se rompa, ganas el control y puedes responder de un modo más reflexivo y respetuoso. Aguanta, que la ola ya se romperá. Pero en tiempos, mientras que estés encendido, cállate, no hagas nada, no actúes. Espérate. En tiempos de turbación no hagas mudanza, en tiempos de ataque colérico, quieto, tú cállate y no digas nada que la vas a piciar. Lo más seguro es que lo que digas esté mal dicho y mal hecho, porque si uno está interiormente encendido, no es dueño de sí mismo. Bueno, por lo tanto, el pecado capital de la ira tiene una virtud contraria que es la de la paciencia. Y el don del Espíritu Santo que pedimos aquí en este lugar, el don del Espíritu Santo para luchar contra la ira y para crecer en paciencia es el don de piedad. ¿Qué es la piedad? La palabra piedad a mucha gente le equivoca. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Bueno, no es exactamente eso. Tener piedad, tener misericordia, no. La palabra piedad significa tener intimidad con Dios. El don de piedad es el que me permite experimentar la intimidad con Dios y la intimidad con el prójimo. Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. El decir, mira, yo tengo intimidad con Dios, tengo intimidad con los demás. Eso me permite ver un montón de cosas buenas en los demás. Aceptarles como son, no pretender cambiar a las personas, es decir, tener paciencia con las personas. ¿Cuál es la manera de tener paciencia con las personas? A ver, voy a tener paciencia contigo, me pones, me pones, pero me voy a aguantar. No, así no se puede tener paciencia, así es imposible. La única manera de tener paciencia con las personas no es cargarse, cargarse y luego sujetarse, así no se puede. La manera de tener paciencia con las personas es aprender a ver en ellas cosas buenas y decir, oye, que la gente tiene cosas buenas y yo estoy viendo únicamente las malas y no es justo que yo únicamente vea las malas y no las buenas. Para que alguien pueda cambiar, termino diciendo esto, para que alguien pueda cambiar, si tú quieres que alguien cambie, empieza por amarle y quererle tal y como es. y así él se sentirá amado, se sentirá aceptado y será más fácil que cambie. Sin embargo, si te enfureces contra alguien porque no le aguantas como es y estás diciendo mientras que no cambie yo no le pienso querer, no conseguirás cambiarle nunca. Para poder conseguir que las personas cambien hay que amarlas y cuando son amadas tienen un motivo verdadero, sienten fuerza, una fuerza especial para poder cambiar en su vida. Bueno, pues a San Felipe de Neri le vamos a pedir luchar contra la ira, contra los sentimientos de cólera que tengamos, le vamos a pedir crecer en paciencia, crecer en recibir el don de piedad, el don de intimidad con Dios y el don de intimidad con los demás que es el que nos permita vencer el mal a fuerza de bien, valorando lo positivo y todo lo bueno que tienen las personas que nos rodean. Rezamos todos despacio un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Amén.